Hemos convocado para hacer la presentación de un programa destinado a pequeños productores, sobre todo del sector agropecuario, que le damos en llamar Plan Provincial de Chacra Mixta. Es un programa en el cual nos está acompañando institucionalmente la Universidad de La Pampa, específicamente con la Facultad de Agronomía, como así también de veterinaria, y el Banco de La Pampa, de tal forma de presentar un programa que tenga una apoyatura técnica, como así también financiera. Este programa está destinado, como les decía, a pequeños productores que tengan una unidad económica, que vivan dentro del predio o que se vayan a radicar dentro del predio de la chacra. Bajo la situación económica que vive el país, es necesario encarar actividades productivas intensificadas. La chacra, en su historia, ha sido la mayor proveedora de alimento a las diferentes comunidades de la provincia, y creemos que tenemos que rescatar esta cultura de trabajo y de provisión de alimentos locales, los cuales sean sanos, de calidad. Y se ha convenido con el Banco de La Pampa una línea de financiamiento para los productores de hasta 200.000 pesos, y a una tasa de interés del 29,5%. Sabemos que la tasa es alta, pero esta tasa tiene un 22% de subsidio para poder llegar a este valor. Es a cuatro años este tipo de crédito y con 12 meses de gracia. Y está destinado tanto a capital de trabajo, como así también para equipamiento e infraestructura. También a esta línea la apoyamos con otra línea del Consejo Federal de Inversiones, a siete años, con dos desgracias, y a una tasa del 15,6%. Este programa no solo acompaña y ayuda, sino también a nuestra universidad, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores y a nuestros excepcionistas, le permite una actividad real y concreta. Estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de trabajar en conjunto en un programa de capacitación que venimos haciendo en forma individual, digamos por ahí las unidades académicas, o a pedidos, sino un programa organizado que se pueda año a año ir repitiendo justamente para la implementación de este plan provincial.